Pero no sé, me... Eh, boinocco Pareces Marcos ¿Qué opinas de mi colorcito? Nooo, se me fue el... ...el... 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 Me llega a dar un tiro con eso Eh, donando 40 pisos Ahí vamos Ya Tienes las alertas con volumen bajo Salió en toda la pantalla así, pero no se escuchó ¿Se escuchó? O sea, bajo, pero se escuchó? No, se vio, pero no se escuchó y se escuchó bajísimo O sea, no se escuchó o se escuchó bajo Se escuchó bajísimo Se escuchó bajísimo Ok, tráenca, le subo el volumen Vea la vida que tengo, hermano Vea la mierda 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 Tehjo ...o Best GP Tehjo V Snoke Vea la mierda Vea Vea la mierda Vea la mierda Está abajo, ¿eh? Uh, lo dejé en la mierda, ¿eh? No, ha muerto que metió el que toco una teca a la flauta Qué suerte, entré el justerio No, 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 no No, 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 no No, me... Oh, shit Pensé que me había muerto, va Va, va también No te tiembla, brother ¿Por qué te tiembla, bro? ¿Necesita volván a alerta, sí? No Y están en una punta arriba-izquierda en gigante ¿Muy grande están? ¿Pero qué pasó? ¿Se suscribieron? Ah, no, fuiste vos, bro Gracias, amigo ¿Ahí se escucha la alerta? ¿Qué haces donando dólares, bro? Si hay en Argentina, hace falta los dólares, bro Ok, ahí intento verlo la alerta Que no sé si yo tengo que tener en mi PC el volumen alto, eso Ok, pero... Dame un segundo Eh... alertas A ver el volumen El volumen está bien, amigo Le subo al toque Ahí le subí una bocha, amigo Pero una bocha mal Eh... ¿Y está grande, dijiste, la alerta? Sí Ahí tendría que estar todo bien ahora Si no anda el volumen Eh... Alguien que done para probar ¿Qué onda, rudo, amigo? ¿Qué onda, rudo, amigo? Ahora no se escucha nada ¿Y no se escucha ahora? No Te estoy robando la plata, bro Lo voy a hacer a propósito Así me seguís donando No, esta vez creo que sí lo voy a arreglar Ah, no, es que tiene auriculares puestos, boludo No entiendo entonces por qué Qué quilombo esto, eh La concha de mi puta madre Uh, mirá ese ruido Tengo que ponerle los auriculares Reproducción Ahí están Oh, no, no Está sonando durazo eso, amigo Mirá eso, ¿no qué? Está sonando de root Ahí está Ahí creo que ahí tiene que andar, boludo Vamos a ver Lograme 10, a ver No Ah, te estoy jodiendo, amigo Gracias ¿Dónde estaban los tiros esos, man? Vamos acá Mirá, está acá, eh Está acá atrás Ahí Decime si se escucha No en mi O sea, sé que se tiene que escuchar En la mierda esta Pero decime si se escucha En el directo en sí No en mi micrófono Si se escucha doble Decime Dale, flaco Que te pensas Que soy pariente de Macri ¿En dónde no se escucha? Estoy de root, hermano ¿Qué onda, brother? Salté una vez más ¿What? ¿Y esto volando ahí? ¿Dónde no se escuchó, amigo? En el directo Cuando se escuchó Por tus parlantes Pero no por el directo Es que no sé Por qué pasa eso En la segunda PC, amigo Siempre me pasó Desde que tengo segunda PC Pasa No sé, amigo Lo tendría que ver Para mañana Así que le voy a bajar El volumen Porque no sé Por qué no se escucha En la segunda PC No entiendo ¿Por qué va tan rápido Esta zona, boludo? Concha, tu hermana No, tengo que arreglar Todo mañana O sea, mañana Todo, amigo Lo de la imagen Es que, amigos No saben lo que estuve Estos dos días Con dolor de cabeza Con el tema de la capturadora Estuve con dolor de cabeza Ya pude arreglar Lo del audio Que encima Es que no sé Ni si voy a empezar A usar capturadora, amigo Me la compré Y todavía no sé Si voy a empezar Porque es un quilombo O sea, que no venga alguien Que realmente, tipo Lo use ahora mismo Hoy me ayudó un pibe Que lo usaba antes Pero lo usaba de otra forma Y no me sirvió mucho O sea, me ayudó a pasar el audio Y eso sí Me ayudó una bocha Pero en el tema de la imagen Él sabe pasarla Pero no sabe cómo hacer Para que me detecte Los 144 Hz Igual O sea, sí sabe Pero teniendo el OBS En mi PC Gaming Cosa que yo no quiero Y bueno Necesito que venga No sé Alguien que sí lo use Alguien que hasta el día de hoy Use la misma capturadora Que yo Y que Sepa cómo hacer todo También Porque estuve con dolor de cabeza Carita Literal Con solving En la segunda Conmigo En la segunda ¡Vamos a ver! ¡Holy fuck! ¿Qué tal es? ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Vamos a ver! ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Gracias por el beat! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! Bueno, yo me voy a la m3rd Dale, Vainox, suerte, que descanse bro Dale, me voy a caer A este le tiramos así y agarramos la altura. Venga, bro. Saludame, vení. Venga, bro. Tengo una suerte, amigo. No, amigo. Me la puso, ¿eh, esta? No, me eché la huevo. Se cayó. No, amigo. Oh, chido. Pensé que me moría ahí. Sé que acá arriba tenía un... ...medikit de sobra. No sé dónde estará. ¿Dónde matá a este pibe? Acá estaba el medikit. ¿Lo agarraron? Acá arriba estaba, man. Están suena encima. De ruta. Ah, no, no está en suena, man. Allá arriba hay uno. Ah, es el último. Amén. Amén. Seguro. Gracias. G.G. bros? G.G. brothers?